La Fiscalía General de la República determinó que en el proceso por presuntas omisiones ante los desvíos de la estafa maestra, no le dará a Rosario Robles beneficio alguno a nivel legal para que salga de la prisión, por lo que seguirá en pie la acusación y se la llevará a juicio. Tras casi tres meses de negociación, Juan Ramos López, subprocurador de delitos federales de la Fiscalía, notificó a Ganter Alejandro Villar Ceballos, juez de control federal del Reclusorio Sur, que es improcedente concederle el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado. El primero es un beneficio que consiste en colaborar con las autoridades a cambio de que sea retirada la acción penal. El segundo es una salida anticipada del proceso en la que el imputado se declara culpable a cambio de acceder a una pena mínima. En la acusación presentada en contra de Rosario, la Fiscalía pidió imponerle 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público porque presuntamente fue omisa ante los desvíos por más de cinco mil millones de pesos cometidos por subordinados, subordinados en el caso de la estafa maestra. Ahora, siete años corresponden al delito cometido como titular de la Sede Sol, otros siete como responsable de la Sedatu y siete más por concepto de agravante al tratarse de un delito continuado durante seis años en dos instituciones. Esto, aparte de que es real, digo, imagínense ustedes hablar de que no hubo deshonestidad en el gobierno de Peña Nieto, sería como tapar el sol con un dedo, pero Rosario, Rosario, de lo que está siendo realmente víctima es de una venganza del presidente López Obrador porque Rosario dejó la idea de la izquierda, que era la base del pensamiento del hoy presidente de la República, lo abandonó y aceptó una posición política en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El próximo viernes se reanudará la audiencia intermedia en la que Rosario Robles será acusada verbalmente de supuestas omisiones ante los desvíos, diligencia en la que también serán debatidos 341 datos de prueba de las partes. Además de este proceso, la exfuncionaria tiene una orden de aprehensión pendiente por lavado de dinero y delincuencia organizada relacionada con un supuesto desvío por 77 millones de pesos en la sede Sol. En este otro expediente, tan solo por el delito de delincuencia organizada, podría recibir de 20 a 40 años de prisión en caso de que fuera encontrada culpable.